Lo cuenta el señor Fernando Salceda a través de la pantalla de TNT Force en 16 minutos. Para mí, eh. Para mí, diría el doctor. Se complicó Platense, roba a Alves en fila para el primero. ¡Alves! ¡Gol! 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 ¡Gol de Unión! Apareció Jonathan Alves para presionar en salida a Platense. Enganchó para la zurda. Bombazo contra el palo derecho de Olivera. Picante. Siempre bravo Alves. Definió la carrera. Y Unión ahora le gana a Platense. 1 a 0. Ya lo dijo en el primer tiempo Nico Hasse. Es bravo Alves, eh. No da ninguna por perdida como esta en la que Platense salía tranquilo. Presionó la salida de Gómez. Le robó la pelota. Y después se acomodó. Ajustó bien el perfil. Fíjense cómo le pega los ojos a la pelota para ver bien dónde le va a pegar. Saca un zurdazo durísimo que se mete entre la mano derecha y el poste de Jorge de Olivera. Y Unión que en los últimos minutos estaba bastante más cerca que Platense. Un poco porque el calamar lo dejó venir. Y otro porque lo estaban presionando de afuera en la búsqueda del resultado. Unión ahora está en ventaja. Ajustó bien. Ajustó bien. Gracias por ver el video.